Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Y hoy quiero hablaros de algo muy importante para nosotros como marketers de CPA. El CPA, como ya lo sabes, el coste por acción es un modelo de negocio en el cual nosotros hacemos ofertas, le enviamos tráfico a un anunciante y el anunciante nos paga por una conversión. Entre medias hay otros actores como es la red de CPA, la red de tráfico y nuestras propias acciones, una landing, un link directo, en fin. Si nosotros queremos hacer uso del famoso refrán, si no obtienes conversiones, obtienes datos, pues entonces tenemos que usar un tracker. Ojo, para Facebook no es indispensable usar un tracker. Para todas las demás opciones, sí. Sí, porque tú no sabes de dónde te va a venir una conversión, o no sabes qué te está convirtiendo más, o no sabes qué tráfico es basura, cuáles son bots. Eso únicamente lo puedes saber si traqueas o le das seguimiento a tus enlaces. Y hoy os voy a presentar Vmob. Vmob es un tracker que, mirad, tiene una parte gratis. No es tan caro el stack 3.25 al mes, luego el procesional de 49, 2.49, 4.99 el enterprise. Pero eso ya son para, por ejemplo, estos son 30 millones de eventos al mes, 10 millones de eventos al mes, 1 millón de eventos, 250.000, 100.000. Nosotros, para empezar, os sugiero que cojáis la versión básica, que es gratis. Tiene 3 meses de retención de datos, que bueno, nosotros lo analizaremos rápidamente cuando lanzamos una campaña. No esperamos 3 meses analizar el resultado, lo analizamos enseguida. Tiene 100.000 eventos por mes, que está súper bien. Y si te pasas, son 16 centavos por cada 1.000 eventos adicionales. Y además tiene una prueba de 30 días gratis del sexto sentido, que nos ayuda a acoger mejores nuestros eventos. Aquí abajo te voy a dejar el enlace, mi enlace, porque puedes ir directamente, pero ya sabes que con mi enlace yo me gano una pequeña comisión, muy pequeñita, porque es el plan gratuito el que yo te estoy promocionando, porque es el que yo uso. Y la verdad me va bastante bien. Voy a entrar a BIMOB para que veas cómo es. Ya estoy en mi BIMOB. Esta es la pantalla de BIMOB. Voy a cerrar un poquito más. Spiderman, Support, Settings, Yo. Y este es en Dashboard. Vienen las campañas que tengo activas. ¿Las estás viendo mis campañas? Bueno, son las campañas que hice de prueba, no las estoy corriendo ahora. Vienen las fuentes de tráfico, las ofertas, los países y más cosas, ¿no? Vale. ¿Cómo empezamos a trabajar con un tracker como BIMOB? Es muy fácil. De prueba voy a decirte cómo poner el postback del tracker BIMOB en una red como es MaxBounty. Yo tengo mi cuenta en MaxBounty y yo aquí voy a poner el tracker para poder enlazar el tracker con la red CPA y cuando envíe el tráfico yo saber exactamente de dónde me vienen las conversiones, qué tráfico es malo, en fin, analizar ya perfectamente lo que es una optimización de una campaña. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es mirar que tenemos aquí campañas, ofertas, landings, flows, fuentes de tráfico y redes de afiliados. Lo primero que vamos a hacer es configurar la red de afiliados, Affiliate Network. Le vamos a dar clic en Affiliate Network y ya tendremos una serie de plantillas y tokens, ¿ves? MaxBounty, Adiliat, que esta la puse yo, Movidea, NewAffiliat, que la puse yo, JeaMovie. ¿Cómo puedes poner tú una red nueva? Es tan sencillo como dar aquí en Nueva o Nueva de plantilla. No te sugiero que uses Nueva. Usa Nueva de plantilla porque ya tienes los tokens. Le voy a dar clic a Nueva de plantilla y ves aquí están ya un montón de redes ya precargadas para que tú puedas trabajar con ellas. Millie, Beeper, Black, evidentemente están las más grandes. Peerfly, por ejemplo, está Peerfly. Yo no tengo cuenta en Peerfly, así que me la voy a poner. Está Affiliate. Está incluso Clickbank. Me parece que estaba Clickbank. Ya están precargadas. Tú no tienes que hacer nada. MaxBounty. Ves ahí está MaxBounty. Esta la voy a cancelar. Y aquí está ya. Tú simplemente tienes que cargarla. Y si quieres editarla para que veas los tokens, le voy a dar clic en Editar porque ya están precargadas. Ves que dice MaxBounty. Viene el PostBag. Este es el PostBag que yo tengo que poner en mi red. Y luego este PostBag y este es el mismo. Simplemente que aquí tiene la S y aquí no tiene la S. Te sugiero que uses el que tiene la S. No tienes que tocar nada más. Pero sí tienes que mirar que aquí dice S2. S2 es el ClickID que te va a dar la red. Por lo tanto, tú en MaxBounty, cuando uses la oferta, tienes que poner el S2 como el ClickID. No te preocupes ni te asustes. Tú simplemente tienes que hacer lo siguiente. Copiar esto, que es tu PostBag universal, ya sea este o el seguro. Yo te sugiero que ese es el seguro. Porque ya sabes que últimamente Google, que es el mayor proveedor, está un poco inquieto. Entonces simplemente le das a copiar y ya lo tienes. Le voy a dar a cancelar. Ya está. Y me voy a mi red MaxBounty. ¿Dónde lo voy a poner? En MaxBounty es distinto a otras redes. En otras redes tú simplemente tienes herramientas y se lo das ahí. En MaxBounty, sin embargo, tú te vas a ir al Profile. Le damos clic en el Profile. Y en Profile, te vas a ir hacia abajo. Está haciendo todos mis datos. Espero que no me los copien. Y le vamos a dar al... Bueno, aquí está ya puesta el Default PostBag. ¿Lo ves? Ahí está. Le puedo dar a Editar. Edit Profile. Y en Edit Profile, aquí, vas a poner Default PostBag Type. Y tiene que ser URL. No le pongas HTML. Ponle URL. Clic. Y este lo voy a quitar, por ejemplo. Todo. Voy a hacer más largo. Lo quito todo. Y le pego el que he copiado, que es el HTTPS. Y ya está. Le doy a Guardar. Y eso es todo. Ya lo tengo puesto. ¿Qué va a pasar ahora? Pues cuando me vaya a las ofertas. ¿Ves? Aquí están las ofertas. Esta es una que la tengo de prueba. Cuando coja la oferta, lo único que tengo que cuidar es el PostBag, que sea el S2. O sea, este S2 que hemos visto aquí. ¿Vale? Voy a irme a una de prueba, por ejemplo. Credit Sessamo. Click Mac. So, por. 36%. Click. Es una prueba, ¿eh? No la voy a correr ni nada. Están las restricciones, bla, 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 bla. Ah, pero tengo que... No. No. Quiero una que no me pida autorización para correrla porque, pues, esta misma. Vamos a ver esta otra. Riqueza Probal. Tampoco. Riqueza Probal. Las que te piden que sean Riqueza Probal, es que tienes que pedir permiso para ejecutarlas. Yo no quiero una de esas. Quiero una que no me pida para poder hacer el Tracker ahora. Esta. Inbook Dollars. Click. Vale. Esta sí. ¿Ves? Ya está. Bla, bla, bla. Y cuando yo le dé a Bill Tracking Link, fíjate que aquí ya me aparece el Tracker. Ya lo tengo todo aquí. Fíjate que el CID es el S2, que es lo que me va a dar las conversiones. El Click ID es a dónde vienen mis conversiones. ¿Vale? Entonces, yo ya no necesito hacer nada. Voy a coger el tráfico. Lo elijo. Por ejemplo, que sea Mobile Ads, para que sea un Push Notifications. La Creative es un Raw Link, para que vaya directo. Ya sabes que puede ser un Text Link, que lo copias aquí. O puede ser un Contextual, o puede ser un Search. Puede ser el que tú quieras. Yo le voy a poner un Raw Link. Y ya está. Y en SubID 2, aquí, que voy a poner el Click ID. ¿Cómo lo pongo? Bueno, ya puse mi Affiliate Network. Ya la tengo. Max Bounty. Luego me voy a las fuentes de tráfico. Y voy a configurar las fuentes de tráfico. ¿Ves? Aquí yo ya tengo subidas las que suelo utilizar. Ser Advertiser, Popup, Facebook, Copeler, Megapush. Vamos a suponer que sea Megapush. El Megapush ya está puesta. Yo no tengo que hacer nada. Y ya están los Tokens aquí. ¿Ves? Ahí están los Tokens. Y aquí viene el Click ID. Y dice que el token es Click ID. Entonces, yo voy a copiar el Click ID. Lo copio. Copiar. Y en Max Bounty, el SubID 2 va a ser el Click ID. Ya está. Y aplico los SubIDs. Y eso es todo. Y ya tengo el link. Lo voy a copiar. Pero no voy a promocionar este link. Yo me voy a ir a Bmob. Y voy a promocionar el link que me dé la red cuando haga la oferta. Bueno, esto ya no lo necesito. Lo dejo ahí. Le doy a cancelar. Ya simplemente copié el Click ID. Le doy a cancelar. Aquí estamos. Y ya tengo mi fuente de tráfico. Ya tengo la red de afiliados. Y ahora me voy a las ofertas. Le doy clic. Y voy a poner una oferta nueva. Voy a nueva. Y voy a poner aquí esta URL de momento. Y voy a configurarla. Me voy aquí. Voy a copiarlo todo. InboxDollarUSA. Control C. Que se llame así. No es global. Es para Estados Unidos. USA. A ver si la tengo. Usa. Entonces está como uniter. Stage. Uniter Stage. No le voy a poner hasta este momento. La red la voy a coger. Y es Magpounty. Y dentro de Magpounty ya le he puesto el enlace. ¿Vale? Entonces ya tenemos el enlace. Y luego aquí vienen las opciones avanzadas. Esto es muy muy importante. Porque si no. No me va a poder trackear. Le voy a poner que está en dólares. Porque es como me van a pagar. El payout es auto. Y ya está. Y este es el enlace que voy a promocionar. En el postre. Copy. Save. Y ya está. Ojo. Que todavía no acabamos. Esa es la oferta. Y ahora tengo que hacer la campaña. Me voy a la campaña. Y hago una nueva campaña. Y en la campaña voy a poner el nombre. Otra vez. Voy a poner de momento. Ahí. De momento. De momento. No pongo nada. Me voy a Magpounty. Vuelvo a copiar. Control C. La vuelvo a poner. La misma campaña. Para que ya sepa cuál es. La fuente de tráfico. Aquí vamos a poner que sea Megapush. El país. Estados Unidos. No voy a poner tag. El track domain. No voy a poner nada. Esto lo voy a dejar por defecto. Esto lo voy a dejar así. El sexes. Si quiero habilitarlo. Lo doy aquí. Si no. No. Como me van a pagar. Es en dólares. Y voy a poner el automático. No voy a poner nada más. ¿Vale? Y aquí. ¿Qué voy a hacer? Un flow. Un billing flow. O una URL. Yo lo que voy a hacer. Es un billing flow. El billing flow. Es para que me vaya a enlace directo. Voy a poner landings. No. No voy a poner landings. Entonces lo quito. Pero si voy a poner una oferta. Y le voy a poner add offer. Y voy a buscar la oferta. Que acabo de crear. Que es esta. La tengo doble. Ya la había hecho. Esta. Y eso es todo. Le voy a dar a save. Y estos son los enlaces. Que yo debo de promover. Campaño URL. Esta es la de test. Esta es la de redirect. Para Java. Esto es por si quiero ponerla. En mi landing page. Pero yo voy a promocionar. Esta. La primera. Le doy click. Y esta. Es la que voy a poner. En mi red. De tráfico. En este caso. Sería. Según yo he elegido. La de megapush. Yo me voy a megapush. Y dentro de megapush. Voy a poner. Esa URL. Que acabo de. Generar. En la campaña. Recuerda el proceso. Te vas a max bounty. Le pones. El. Postback. Que te da. La red de afiliados. Que te la da. Aquí. En esta. Luego. Configuras. Tus fuentes de tráfico. Acuérdate que estas ya las tiene. También nuevas de template. Y tú simplemente. Eliges. La nueva de template. Y se acabó. No tienes que hacer nada. Nada más. Luego. Te vas a las ofertas. Siempre y cuando sea. Link directo. Creas tu oferta. Le rellenas los datos. Recuerda de poner el click ID. Y luego. Creas la campaña. En ese orden. Porque cuando crees la campaña. Te va a pedir la oferta. ¿Vale? Y para crear la oferta. Necesitas saber. De que red de afiliado. Y que. Fuente de tráfico. Bueno. Pues eso es todo. Por este. Vídeo. Espero que te sirva. Empieza a trabajar. Trackers. Porque de lo contrario. Vas a tirar tu dinero. Si estás usando. Link directo. Landing page. O cualquier otra cosa. Que sea. Para una fuente de tráfico. Que no es Facebook. Yo. Te sugiero. Encarecidamente. Que traquees. Si no traqueas. Vas a perder dinero. Porque. Aquí. Es donde están los datos. Y si no tienes datos. Conduces a ciegas. Es como si te dieran. Un volante. Te taparan los ojos. Y te dijeran. Venga. Conduce. Llévame a tal sitio. Y puedes llegar. Pero puedes darte un montón de golpes. Es en el camino. Porque estás a ciegas. Entonces. El tracker. En CBA. De afiliados. Es. En la guía. Es el camino. Es llevar los ojos abiertos. Consigue los datos. Y optimiza. A través del tracker. El tracker. Te va a dar todo. Las conversiones. Los países. El ISP. Los debates. El sistema operativo. El browser. Estalizando. Los errores. Y esto. Por cada conversión. O por cada no conversión. Y tú ya puedes filtrar tráfico. Si aquí te dice. Por ejemplo. Que los ISPs. Que están funcionando. Son móviles. Y tú te vas a la red de tráfico. Y dile. Pues. No me desnuda de desktop. Dame solo móviles. Y si te dice. Que el sistema operativo. Que está funcionando. Es. Un iPhone. Versión 7. Pues. Que te quite todos los demás. Que todo. Solo te deje. iPhone versión 7. Si el browser. Es el browser. Opera. Y no Chrome. Pues. Quitas todo Chrome. Y dejas solo Opera. Y así. Empiezas a optimizar. Para que tus conversiones. Se aumenten. Y puedas. Tener el mejor tráfico. Que haya por ahí. En el mercado. Bueno. Los voy a dejar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado. El vídeo. Recuerda suscribirte. Aquí abajo. A mi canal. Para que no te pierdas. Ninguno de mis tutoriales. Que son muy. Muy interesantes. Y oportunos. Para los que hacemos. Marketing de afiliados. O de CPA. Y suscríbete. A mi canal. Y coge. Ahora mismo. Bimob. Que está. Gratis. Es. Está funcionando. Perfectamente bien. Tiene todas las funcionalidades. De la de pago. Pero gratis. Y hasta 100.000. Eventos. Yo te sugiero. Que la abuses. Porque es una de las mejores. Redes de tráfico. Para empezar. Redes de tracker. Para empezar. Te dejo el enlace. Aquí abajo. Píllalo. Y date de alta. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya servido. Te envío un gran saludo. Y me despido de ti. Hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Marketer. Gracias. Gracias.